Somos el hilo que une, el que curse las heridas, haciendo cuerpos más fuertes, con almas desposeídas, de las que crecen más brazos, que protegen y apaciguan, que se abren y se extienden, sin límites ni medida, que se tocan y entrelazan, tejiendo red estúpida, para que ninguna caiga, para nunca más ser víctimas. Somos el cuenco preñado, donde nos falta comida, somos la fuente sagrada, por donde emana la vida, cuando parimos criaturas, cuando ofrecemos sonrisas, cuando ponemos el cuerpo para salvar otras vidas, cuando frente al opresor, cantamos todas unidas, nunca callaremos, nunca, nunca más ninguna sola, ni una menos, ni una más. Somos una, somos todas.